bueno buenas tardes a todos en este vídeo tutorial este vamos a trabajar en una forranger 2006 motor 2.3 en este auto lo vamos a cambiar les voy a enseñar cómo se cambia la la bobina de encendido no esté están más es de cuatro bujías cuatro cables miren aquí está la bobina de encendido bueno y el chiste de esto es para para poder quitarla tenemos que marcarlos los cables unos vienen marcados pero unos no para eso se pueden utilizar un marcador yo utilicé un sharpie ya los marqué mira el uno empieza de aquí tiene que ir enumerando los cables para que sepan cómo los quitaron o si tienen el manual de cómo van los cables también cada quien trabaja como uno a lo que uno tenga en alcance de las manos de uno ok y también tienen que marcar lo mismo acá en las en la bobina de encendido miren yo ya pero como éste está negro yo usé un marcador de aceite de de otro color para que se miren miren ya los marqué mira aquí está el 1 el 1 el 4 el 2 y el 3 hasta atrás porque son cuatro bujías que hay que que tiene este carro es un motor chico como les digo ok miren lo siguiente que ya teniendo marcado esto hay que éste tienen que tener también llaves de buenos de estas juntas de estrella ya sean a veces venden de diferentes modos miren aquí está no sé qué número es de que tal vez más exactamente es una es un 20 un t20 es una llave de de estrella miren t20 para quitar los tornillos que están sujetando la la bobina de encendida miren una llave de estrella y van a utilizar esto para quitarlo ok ya que hayan marcado los cables pueden empezar a a quitarlos vaya ya tienen marcado no sé no se pierde miren hay que desconectarlos y ahora más pues ya marcados no no hay pierde que por acá también tienen que marcar este quitarse de tierra y ponerle los números del otro lado porque si se pierden es el problema así que parece hay que marcarlos este en la que es el 2 como con él el 2 y tan 2 y el otro sería el 3 hasta el 3 hay que dejarlo que se seque después hay que quitarlo son marcadores de aceite este hay que quitar esto siempre hay que marcar los cables porque luego si uno no tiene el manual o x cosas se pierde uno los pone mal y va a trabajar mal el carro miren ya ya los quite miren hay que ver que no estorben después hay que desconectar el arnés este nomás le en el clic que trae para con que trae conectado nomás lo puchan hacia adentro y sólo va a salir se va a ir cuando oigan hoy es un clip y lo van sacando para atrás mira como ven ya lo saqué miren este es el arnés de de la bobina de encendido tapira y después con este hay que ir reflojando miren 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 ahí va a ir saliendo el tornillo miren ahí esta así lo van haciendo sucesivamente este este hay que ir quitándolo ahorita voy a quitarlo así se los enseño cuando ya la termina de quitar bueno como pueden ver miren ya me encuentro quitándolos los últimos tornillos para para quitar la bobina de encendido miren ya después sólo se van saliendo con la mano miren miren hoy en este este me pueden usar un t20 o un t25 como sea con el t20 lo puedes quitar pero más seguro es el t25 porque a veces se pueden barrar así que eso es lo que quería decirles miren el t25 se ajusta muy bien es este miren y aquí está el número ya no sé si se alcanza a ver en la cámara miren ahí está miren t25 escúlpenme a todos pueden ser t20 o t25 pero son llaves de de estrella miren ya como pueden ver se removió la la bobina de encendido fíjense como la quita como sea no hay pierde porque tiene que voltear para acá donde está el arnés miren porque acá está el arnés de este lado ok miren ya lo marqué ya se removió por si tienen que cambiar una nueva o ya no está funcionando la bobina de encendido así es una manera fácil de de cambiarla y nomás necesitan este ya como les digo este llaves de estrella puntas de estrella o dados hay unas que ya traen también ahí para que se compongan en la racha o matraca o racha como le dije es t25 t20 t25 la hacen pero más seguro t25 así que espero que les sirva el video suscríbanse comenten gracias a todos por mirar el video bendiciones a todos bye